Ja 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 ¡Aaah! Bueno, voy a dejar de mucha gente porque el gobierno me va a pagar un millón de pesos para eso También soy un delincuente ¡Falso! Atención Colombia, hoy comienza uno de los proyectos trascendentales que busca transformar y acabar con los contextos de violencia en nuestro país Y nosotros como pueblo tenemos que ponernos las pilas para contrarrestar la desinformación que busca entorpecerlo Ponga atención pues y por favor, vamos a compartir esta información Tenemos que empezar a dimensionar lo valiosa que es esta iniciativa Estamos hablando de un programa que intentará arrebatarle a las realidades de violencia unos 65.000 jóvenes en más de 100 municipios de todo el país El proyecto de Jóvenes en Paz obedece a una fórmula del gobierno de Gustavo Petro Que nunca antes en la historia se había utilizado en Colombia Y que busca atacar el problema de raíz antes que únicamente atacar las consecuencias de ese problema Aquí no es que se van a dar un millón de pesos por darlo y ya, no se deje confundido Es o no, es una estrategia asistencialista Como lo dice el mismo decreto 1649 que usted puede leer en internet El programa Jóvenes en Paz responde a un enfoque de derechos Y busca dar la garantía y oportunidades sociales suficientes a los jóvenes Para que puedan forjar su propio destino desde la legalidad Hasta un millón de pesos pueden llegar a recibir Sí, es un ingreso necesario y más para las familias de las que hacen parte Pero para eso, esos jóvenes deben cumplir con unas funciones muy importantes de corresponsabilidad Que están bien especificadas y que les permitirán a sí mismos desarrollarse dentro de la sociedad colombiana Hay cinco grandes componentes que se procurarán garantizar a los jóvenes Pero que también, ojo, se les exigirán que cumplan dentro de este proyecto Tanto para su permanencia como para asegurar los resultados del mismo Esos componentes son, primero, la educación del individuo Que por supuesto es la base de todo Segundo, la empleabilidad y su formación para el trabajo, para emprendimiento y asociatividad Que es lo que le permitirá estar dentro y mantenerse en las economías legales Tercero, el trabajo comunitario en su municipio y la construcción de tejido social Esto es permitir y exigir a los jóvenes que aporten explícitamente a la nación Cuarto, la atención integral en salud con énfasis en salud mental Que me parece algo hermoso y además necesario para las juventudes contemporáneas Y quinto, por último, las transferencias monetarias, obviamente condicionadas Y teniendo en cuenta el cumplimiento de los anteriores puntos Por favor, escuche con atención lo que voy a decir a continuación Para entender también la filosofía a la que acude este proyecto Y que siendo sincero, desde mi persona lo aplaudo con esperanza Porque como dije recién, esto nunca se había hecho en Colombia, parce Las juventudes han sido las trincheras de los guerreristas en este país Las realidades de violencia en un territorio no es ni siquiera que estén únicamente ligadas Sino que están obligatoriamente precedidas por las desigualdades sociales Eso significa que si nosotros queremos reducir las realidades de violencia Primero tenemos que reducir las desigualdades sociales Aquí todos los anteriores gobiernos de esta patria han visto a las juventudes pobres Dentro de estas realidades de violencia Como el foco al que hay que usar, reprimir y eliminar O sea, las juventudes vulnerables poniéndole el pecho a las balas siempre Y no se les había visto sino como eso Un saco de boxeo de lado y lado Se habían negado a darse cuenta los gobiernos de que la razón origen En la gran mayoría de las veces por la que los jóvenes terminaban envueltos en esas realidades Era porque no tenían otra opción O porque esa era la opción más accesible O porque en la casa estaban pasando hambre y tenían que llevar algo para llenar la barriga de su propia madre O porque recibieron esas realidades como herencia Puesto que sus familias vivían en contextos de desigualdad social precisamente En fin, las causas del problema nunca las tocaban Sino que únicamente le atinaban a la consecuencia Nos decían que esa era la única forma en como había que hacerlo Ahora viene el gobierno de Gustavo Petro con el Ministerio de Igualdad de Francia Márquez Y por fin le van a tirar a la causa Promoverán la reducción de las desigualdades sociales Para por fin reducir las realidades de violencia Este programa busca beneficiar justamente a jóvenes que estén en condiciones de extrema pobreza Que hayan sido o tengan riesgo de ser víctimas de explotación sexual Que tengan riesgos de estar vinculados a dinámicas de criminalidad o de violencia o de reclutamiento forzado Y o que estén en vulnerabilidad por tener residencia permanente en territorios fuertemente afectados por el conflicto armado Va a haber un trabajo integral con casi todos los ministerios como es necesario Con una participación importantísima obviamente del de educación, el de igualdad, el de salud, el del trabajo Y también se realizará una labor juiciosa en el seguimiento y revisión del programa Para que los jóvenes sí lo aprovechen para salir adelante Por lo que es obvio que también hay unas causales de finalización del programa con cada uno de los individuos Algunas de esas causales son como por ejemplo Que incumplan los deberes y responsabilidades definidas en el compromiso de corresponsabilidad Que sean objeto de una orden de captura o aprehensión por parte de una autoridad judicial Y esperemos que la fiscalía no siga con su labor de entorpecimiento para intentar dañar ahora programas como este O que tengan una sanción o medida penal privativa de la libertad vigente Démonos la tarea por fin como país de garantizarle los derechos más básicos a los jóvenes Que yacen en la pobreza extrema Y que tienen a la delincuencia tocando en la puerta de sus casas para que precisamente no les abran Sino que tengan un panorama más esperanzador Lleno de vida, de educación, de trabajo digno No se dejen confundir por los medios tradicionales y los politiqueros pues Apoyemos la vida en paz de los jóvenes Apoyemos la inversión, la plata del Estado Que para eso es, para garantizarle los derechos más básicos a los jóvenes Apoyemos el proyecto Jóvenes en Paz del actual gobierno de Gustavo Petro ¿Qué opina de este proyecto que está lanzando el gobierno en el que se busca reducir primero las desigualdades sociales de los más jóvenes Para intentar posteriormente reducir con eso las realidades de violencia en al menos 100 municipios del país? ¿Está usted dispuesto, dispuesta a contrarrestar la desinformación que ya ha salido por montones en contra de este lindo proyecto? Recuerde dejar su opinión en un comentario y recuerde también darse la pelea contra esos obstáculos antiéticos Que ya lastimosamente nos estamos acostumbrando a ver qué día tras día sacan en contra de las reformas vitales del gobierno en Colombia Yo soy Hernán Muriel, gracias por apoyar a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa Dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales Exprese su punto de vista con libertad y respeto La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona La tiene justo ahí, al frente de sus ojos La posibilidad de ser escuchados